Seis cosas interesantes sobre Huawei que quizás no sabías. Huawei es una de las marcas de electrónica de consumo más grandes del mundo y con este stand te estás dando cuenta que es el más grande de todo este congreso. A continuación te cuento seis curiosidades sobre Huawei que quizás no conocías. Uno, es el fabricante de equipos de telecomunicaciones más grande del mundo. Huawei es el mayor proveedor de infraestructura de telecomunicaciones del mundo y sus ingresos por la venta de estos equipos son más altos que los de su negocio de consumo que incluyen las ventas de smartphones. Segunda, Huawei significa logro de China. Huawei es una combinación de dos palabras chinas, Hua y Wei. Tres, Huawei no es una empresa pública. A pesar de ser una empresa tan grande, Huawei no cotiza en bolsa. En gran medida es una empresa de propiedad de los empleados y sus empleados son dueños de las acciones de la empresa. Más del 64% de sus empleados poseen acciones virtuales restringidas bajo el programa de propiedad de los empleados. Estas acciones son otorgadas por la empresa en función de su rendimiento. Cuatro, Huawei tiene un campus gigante en China inspirado en Europa. Huawei tiene un campus enorme de 1,4 millones de metros cuadrados llamado Othorn Campus y está situado junto al lago Songshan en Dongshun, Gungdang en China. Número 5, Huawei fabrica sus propios procesadores. Al igual que Apple y Samsung, Huawei fabrica sus propios procesadores para smartphones. La subsidiaria de Huawei, Silicon, diseña chipsets de procesamiento bajo la marca Kirin para smartphones, relojes y tablets. Número 6, Huawei es dueño de la tienda online Vmall. Vmall es una de las tiendas en línea más famosas de China y fue lanzada por Huawei en 2012 para vender sus routers, smartphones, productos para el hogar inteligentes y las tabletas. Ahora ya sabes un poco más de Huawei y no porque sea China es de mala calidad. Todo lo contrario.